Esto es Conozcamos lo Nuestro Conozcamos lo Nuestro, el programa que se caracteriza por llevar hasta sus hogares lo mejor de nuestra cultura y nuestro folclor sigue mostrándoles a ustedes lo que es el arte equino y les vamos a presentar una subasta, si, así como lo oyen, una subasta estos animales se llevan a una feria y aquí hay personas expertas que empiezan a subastar a los animales y se los lleva el mejor postor Miren la musculatura que llevan estos ejemplares, ese es el tipo extraordinario El plan es inteligente, de mucha fuerza, de mucha resistencia física Miren pues la oportunidad que nos está generando este problema De sangre fría Miren pues la oportunidad Jovenitas, gruesas, grandes, bien presentadas, jovencitas, 26 meses Esto es espectacular Ya tenemos unas personas al voto que también están participando De la primera subasta, el primer remate chino del marco de la Feria Nacional de la Ganadería que celebramos en el Departamento del Foto 60 años De 200.000 en 200.000 De 200.000 en 200.000 Por cada una, por cada una 2.600.000 2.600.000 Son regaladas, son regaladas En la pataca, unos vientres espectaculares unos vientres espectaculares 2.600.000 2.400.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 Pesos como más Que regalo por cada una Por cada una Queremos sacar varios estudios buenos Queremos sacar unas muras, unos muros grandes Bueno, aquí tienen la oportunidad Aquí tienen los vientres Aquí tienen los vientres Aquí tienen los vientres 2.400.000 2.600.000 Vamos a Obtener unos ejemplares De que fenotipo De que capacidad De que resistencia física Que nos van a dar estos ejemplares Por cada una Son dadas En esa plata Supremamente económica Y 2.400.000 Tengo a la raqueta número 3 A ver 2.400.000 Al número 3 2.400.000 Por cada una Al número 3 Vamos con el siguiente lote Matrioska 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 de la estrella Que es una hija de Sueño cumplido Endivisa De Samarkanda Y después Sueño cumplido Es un hijo de dulce sueño De dulce sueño De Lusitania Y a su vez Viene de Zodiaco De Lusitania Viene esa línea De Lusitania En este caballo Sueño cumplido Que es el papá De Tempran Matrioska de la estrella Criadero Criadero la estrella Municipio de San Carlos Una potranca Una yegua Yeguita Yegua Yegota Tres años Mira La vamos a vender De 200.000 en 200.000 Registro de cabagón Aquí tenemos el registro Registro de cabagón Y la vamos a vender De 200.000 en 200.000 De 200.000 en 200.000 En plan extraordinario De 200.000 en 200.000 De 200.000 en 200.000 Matrioska de la estrella De 200.000 en 200.000 No vamos ahí con ella De 200.000 en 200.000 De 200.000 en 200.000 De 200.000 en 200.000 De 200.000 en 200.000 Nos vimos con ella Con registro Con registro de cabagón De 200.000 en 200.000 Vea que belleza Cuatro millones Que regalo Cuatro millones Cuatro millones Cuatro millones Cuatro millones Cuatro millones De pesos Pasos finos Colombianos Aquí en el video Digo un video Como la presenta Muy bien organizado muy bien muy bien organizado muy bien organizado este que lo mismo nos presentan de bienvenido, esos pasos finos colombianos poesitica, 4 millones de pesos más 4 millones de pesos ahora es que el número 3 este es de nuevo, vea un buen ejemplo 4 millones 4 millones de pesos 4 millones de pesos más 4 millones 4 millones 4 millones más cómoda más económica de ahí para donde ay ay qué potraca tan cómoda qué potraca tan extraordinaria lote número 10 ay esa es Mola Mora 6 años Mola Mora 6 años como lote número 10 ay 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 lote número 10 6 años de ser de carotinaria muy fuerte de la pelada y va el montador Pajarín Pajarín Ese es Pajarín esta conocido como el Pajarín ay te vi un video por ahí a comiendo cuántos años tiene este en plan 6 años 6 añitos Mula mora extraordinaria. Ya extraña las luces. Aprendan la pajarita. Como me gusta esta muleta, fenotipo, la clase, la juventud. Apaguemos la luz, apaguemos la luz completamente. Si estoy asustado yo con la luz, imagínate cómo estará la mula. 200 mil. ¡Vajitica! 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 ¡1.800.000! un millón, iacu ciento mil... nueve millones... 2 inmun... cuarenta e cinco... 2 bin cientos mil... 2 millones doscientos mil... Pero a dos mil doscientos mil hombro, 1 billones doscientos mil 1. 2 millones doscientos mil... ... Nadie, doscientos mil, producto de unaicansidad. 2 mil cuasecientos mil... 2 mil cuatrocientos mil... 2 mil millones cuatrocientos mil... ... Pre bright government... ...만 ten fíjate. 2 mil cuatrocientos mil. 2 mil cuatrocientos mil. KATE, REGALABA DE LA TARDE, DONISTEMO. REGALO DE FERIA. A ver a una Mula... más córrela son... 2 millones 400 mil Me troba 2 millones 4 mal Tan chichis y lo manda a hacer más igualito Usted no sale tan igualito Vea, idéntico amigo 2 millones 200 mil Tengo la paleta número 7 ¿Para dónde se vuelve el 30? ¿Qué dijo el 9? ¿Para dónde se vuelve el 81? Número 4 2 millones 200 mil Tengo la paleta número 7 a la 1 2 millones 200 mil a la 7 a la 2 El regalo te vas a llevar Y 2 millones 200 mil a la raqueta número 7 A las Y se vuelve a Ciela Gaudio Felicitaciones 2 millones 200 mil A la raqueta número 7 Y se llaman que bueno Producto de Diego Acriolla Con caballo pinto americano Media sangre Me imagino que está Diego 5 años, 5 años y medio También cuidado, también administrar Mire, en los cuartos posteriores Con allí, bueno Y alzada Este genotipo, don Esteban El lujo espectacular Hermoso ejemplar 3 años Proceso Proceso Miren el tamaño Lo grande de este año Lo grande Lo grande ¿Dónde quedó? Lo dice Lo vi después se le perdió ¿Qué belleza? De 200 mil en 200 mil Véganle, don Esteban Un ejemplar De esta calidad Con este fenotipo La cruza Con lo que usted quiera Con una palusa Con un cuarteguilla Con un criollo Con un árabe Con un caballo portugués Don Esteban Vamos con ella Ay, ay, ay Nos vemos con ella De 200 mil en 200 mil Vájitica, vájitica, vájitica Vájitica, vájitica 3 millones 4 millones 200 mil Así te gusta lo bueno Y está espectacular 4 millones 200 mil 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 El número 4 mil Los ames a todos Y después una yegua Llego, una yegua Los ames 4 millones 200 mil 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 4 millones 600 mil 4 millones 600 mil 4 millones 600 mil 4 millones 600 mil 4 millones 800 mil 4.800.000, Pedro, más 4.800.000 Al número hombre Bienvenido, claro que sí 4.800.000 Te iba a la paleta menos 81 5 millones, 5 millones de pedro más 5 millones de pedro más, 5 millones de pedro más, 5 millones de pedro más 5 millones de pedro más, 5 millones de pedro más, 5 millones de pedro más 4.800.000 de pedro más, 8 millones de pedro más Nos quedamos de cortitos Muy cortos al calificar este ejemplar Qué futuro Qué calidad, qué clase que tenemos En esta yegua en esta fotraca 3 añitos y medio vamos por ella don Néstor 6.220 con número 20 a la 1 6.220 con número 20 a la 2 y 6.400.000 al 81 4.81 a la 1 4.81 a la 2 y 6.400.000 600 a número 20 600 a número 20 a la 1 600 a número 20 a la 2 y 6.600.000 al número 20 800 a la 81 800 a la 81 a la 1 6.800 a la 81 a la 2 y 6.700.000 al número 20 a la 1 7.700.000 al número 20 a la 2 y 7.281.000 a la 1 200 a la 81 a la 2 y 7.200 a la 81 7.600.000 a la 81 7.600.000 paleta número 81 lote que sigue lote número 3 lote número 3 mire que buena yegua que tenemos en la pista en su pantalla ya le llego a la sala con registro con 15 años el sindicador la estrella en el municipio de San Carlos mi señor pasta en el piadero la estrella en San Carlos es una hija de artesana de artesano de potrerillo en Tuerta Aba artesano es un hijo de terremotos de manizales de un pueblo que tiene esta yegua y la madre de Tuerta Aba es una hija de mi rey en mandolera ahí tiene es una yegua con registro una yegua de 15 años de edad es un viejo que tiene que tener en cuenta que este potrero no sé si señor me siento la clase ponle de forma aquí yo llego a que lleva rato si tiempo si por tal lado así es lo mas casi lo está haciendo este potrero como vientre como vientre es un espectáculo de animales es un espectáculo de animales hermoso hermoso vientre 15 años de 200 mil en 200 mil Tiene 200.000, 200.000 4 millones 4 millones 4 millones 4 millones Regalada Esa plaza muy bien, espectacular 4 millones 4 millones 4 millones 4 millones 4 millones 4 millones Vamos a participar Estamos en la feria Nos vivimos Vamos a expresar Todos los sentimientos Que tenemos por El amor a este país A esta tierra cordobesa Y estamos celebrando los 60 años De la feria nacional De la ganadería Y queremos ver Que también nos vaya bonita Que mire el preso Te vamos a sacar esta yegua Con registro Abrazo 200.000 en 200.000 2.400.000 Bienvenido 2.400.000 Regalada 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 Puedes decir Dada Dada Todo 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 Que regalo Que regalo 2.400.000 28 Bienvenido 2.400.000 2.600.000 2.600.000 2.400.000 Y bienvenido 2.400.000 Tengo el 28, 2.600.000 Pero no va a 2.600.000 El número Es la morisqueta Como dicen por ahí Se le quita dándole trabajo Dándole silla 2.400.000 Tengo la reggaeta número 28 2.600.000 Cadero Costa Azul Un buen burro Un buen burro Para que haya unos monos grandes 2.600.000 2.400.000 Tengo el 28, 2.000.000 Bienvenido 2.400.000 Tengo la reggaeta número 28 A la una 2.400.000 Al número 28 A la dos ¿Qué regalo te vas a llevar? Y 2.400.000 Al número 28 A la dos Felicitaciones 2.400.000 Y bienvenido 2.400.000 A la paleta número 28 Conozcamos lo nuestro Llega hoy al final Donde mostramos Esto de la subasta Donde se llegan animales Como caballos Mulos Burros Y se subastan Allí los mejores postores Se quedan Con los animales que deseen No olvides suscribirse Darle me gusta Comentar Y compartir No olvides suscribirte Para disfrutar De más contenidos Relacionados con la esencia De nuestro folclor Esto es Conozcamos Lo nuestro No olvides suscribirte De más vulnerabilidad No olvides suscribirte No olvides suscribirte